Sé que parecía imposible pero no lo es, efectivamente Windows 10 en tu teléfono Android Vale, o sea, vale que no es exactamente traerte Windows 10 pero la sensación y la estética están muy pero que muy logradas y además en el vídeo de hoy te voy a contar cómo conseguir esta apariencia en tu teléfono paso a paso Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Lo primero de todo es que esto se trata de una personalización, es decir, una configuración para hacer que tu teléfono luzca como si llevase Windows 10 Pero es que este diseño en concreto, lo interesante que tiene es que no se limita única y exclusivamente a una cuestión estética que obviamente está muy conseguida viendo las imágenes sino que también integra muy bien y de una forma muy útil muchos elementos de la interfaz de Microsoft en tu teléfono móvil Todo esto te lo voy a explicar ahora paso a paso para que sepas cómo configurarlo y puedas hacerlo tú en tu teléfono móvil y vas a ver que es una cosa súper sencilla que en muy pocos pasos lo vas a poder hacer Lo que está claro es que el diseño está súper logrado y está tremendamente bien conseguido O sea, cuida cada mínimo detalle Por ejemplo, en el botón de inicio vas a poder acceder, al igual que en la versión de sobremesa a todas las aplicaciones de tu sistema operativo que en este caso, pues obviamente es Android Aquí vas a tener algunas aplicaciones que están integradas en el propio pack de personalización como puede ser el reproductor de música o la aplicación del tiempo y habrá otras aplicaciones que, por ejemplo, pueden ser el Play Store, el Mapas o el navegador web que van a utilizar las aplicaciones nativas de Android Por lo demás, ese menú inicio recuerda muchísimo a la versión de Windows para ordenadores de sobremesa También vas a tener acceso a algunas cosas un poquito más particulares Por ejemplo, hay un apartado dedicado exclusivamente a las redes sociales porque en esta interfaz es cierto que los iconos no terminan de encajar muy bien del todo Es decir, acceso directo a tus aplicaciones es algo que es recomendable evitar Y por eso cosas como este hub que te comentaba, pues resultan muy útiles, ¿no? Acceso a WhatsApp, a Twitter, a Facebook, a Instagram, a lo que tú quieras Y también me han encantado detalles como poder acceder a los ajustes del propio tema y también incluso cuenta con un botón de apagado que efectivamente te va a permitir bloquear o apagar tu teléfono móvil Pero ya sabemos que la barra de herramientas de Windows se utiliza para muchas más cosas Y a día de hoy es normal que nos encontremos tanto un buscador como un acceso directo a Cortana Bueno, este tema también cuenta con esas opciones y obviamente las va a integrar con las aplicaciones de Android En el buscador vas a poder acceder, en este caso, al buscador de Google y obviamente el botón de Cortana lo que va a accionar es Google Assistant Ya sé que todas estas opciones y ajustes son muy normales en cualquier teléfono a día de hoy Pero es que quiero de verdad destacar el buen trabajo y cómo están cuidados los detalles a la hora de elegir los iconos para utilizar estos servicios Y es que además hay algo aún más interesante Que todo esto lo puedes configurar y te voy a contar un poquito más tarde cómo puedes hacerlo No quiero acabar sin enseñarte también el calendario porque es que es un detalle tremendo Es un detalle espectacular Es que es clavado al que tienes en ordenador No solo puedes interactuar con él sino que también te va a mostrar todos los eventos que tú tengas programados Y en este apartado también vas a poder encontrar uno de esos detalles que hacen que este pack sea especial ¿Por qué? Porque nos da la opción de, primero, utilizar un modo oscuro Segundo, cambiar de wallpaper si no nos gusta el que incluye por defecto ajustando los colores al wallpaper del fondo Y por último, una opción que se llama Navbar Esto lo que va a hacer es dejar un pequeño espacio en la parte inferior para que no sea incompatible con la navegación por gestos de tu teléfono Android Es un detalle que he visto muy pocas veces en packs de personalización como este En definitiva, este pack es una locura Es de lo mejor que he visto en los últimos meses Todos los detalles, todas las opciones, lo bien acabado que está Todo eso por 99 céntimos O sea, yo personalmente no me lo pensaría Y es que lo mejor de todo, como os comentaba antes, es que es personalizable Si hubiese algún ajuste que no quieres Si hubiese algún acceso directo que quieras cambiar puedes hacerlo Bueno, después de todo lo que te he enseñado seguramente ya tengas los dientes largos y quieras saber cómo puedes hacer para instalarlo y tenerlo tú también en tu teléfono móvil Antes de empezar con eso, quiero darle las gracias a un usuario a Saúl Bautista que fue quien nos envió este tema y precisamente este tema salió en un tuné a tu Android y fue una cosa que os llamó muchísimo la atención y he recibido un montón de preguntas y por eso el vídeo de hoy Si os no habéis visto ese vídeo en concreto os voy a dejar la tarjetita porque además vais a encontrar un montón de temas que son espectaculares Vais a ver lo fácil y sencillo que es instalar este tema y de hecho os voy a enseñar paso por paso cómo tenéis que hacerlo Sí que vamos a necesitar tres cosas que son innegociables La primera se llama Windows Home para KLWP que es el pack de personalización como tal Es de un desarrollador que se llama Jordan X y si le echáis un vistazo vais a ver que tiene un montón de temas que están súper currados todos Otra cosa que va a ser fundamental obviamente es KLWP en su versión Pro que os recuerdo que tiene un precio de 4,99€ si no me falla la memoria pero si os gusta la personalización es algo súper recomendable Y por último un launcher un launcher que os permita pues yo que sé personalizar vuestro teléfono a vuestro gusto Yo en mi caso he elegido Nova porque para este caso en concreto me ha parecido el más apropiado El primer paso como es lógico es que instaléis todas las aplicaciones y una vez las tengáis vamos a empezar por KLWP Si habéis utilizado KLWGT vais a ver que la interfaz es muy parecida y os manejaréis sin mucho problema Si que os hago una observación y que tengáis muy en cuenta para este tema o para otros y es que cuando los tengáis instalados fijaros en el número de escritorios que os indican ¿Por qué? Porque esto va a ser fundamental para que luego cuando lo utilicéis cuando lo establezcáis como por defecto funcione correctamente Lo vais a ver ahora sin ninguna dificultad Bueno, desde KLWP basará con que elijamos el tema le demos al botón de guardar y nos va a decir que tenemos que establecerlo como fondo de pantalla Le damos a que sin problema es decir, lo aceptamos obviamente y una vez lo hayáis hecho ya habréis completado el primer paso Cuando volváis a la pantalla de inicio vais a ver que ya aparece este nuevo fondo de pantalla con el que podemos hacer tantas cosas pero como os habréis dado cuenta es muy difícil que podamos interactuar con él ya sea porque tengas iconos widgets mogollón de escritorios lo que sea todos ellos van a hacer que este tema no funcione correctamente y por eso la importancia del launcher En mi caso yo he elegido Nova Launcher lo hemos dicho muchas veces es uno de los mejores launchers uno de los más populares y además para este caso en concreto a mí es el que mejor me ha funcionado Sí que os digo algunos ajustes y recomendaciones Lo primero un solo escritorio ¿Vale? Os lo he comentado antes es importante que os fijéis en este detalle para hacer que los temas de KLWP funcionen correctamente y este tenemos la suerte de que solo necesita un escritorio para funcionar Otras cosas importantes a la hora de hacer que este tema funcione correctamente ¿Vale? Tenemos que dejar los escritorios vacíos al menos es lo que yo os recomendaría quitar widgets iconos, etcétera por lo menos al principio hasta que sepáis en qué zonas podéis colocar los iconos o los widgets para que no digamos generen conflicto con el propio tema Más cuestiones desde el propio ajuste desde Nova lo recomendable es que desactivemos el dock ¿Por qué? Porque el dock al estar en la parte inferior digamos que te genera o se pisan algunos comandos con la propia interfaz del pack de Windows Home También te recomendaría que desactivemos los elementos visuales que no nos aporten nada por ejemplo el indicador de páginas que puedes encontrar en la parte de escritorio es algo que no te hace falta ya sea porque solamente tienes una página o porque simplemente quieras conseguir una estética más limpia También es muy recomendable que desactives el indicador del box de aplicaciones así que nos vamos a cajón de aplicaciones y desde allí en la parte inferior desactivamos el indicador de deslizamiento Una vez hecho esto ya vas a tener tu escritorio completamente vacío ¿Vale? Y además esas zonas en las que podrías generar conflictos ya están totalmente desactivadas Ya puedes utilizar este fondo de KLWP sin ningún problema De hecho yo lo acabo de configurar en 30 segundos mientras os lo estaba enseñando y os lo estaba explicando y estoy probándolo y no me da ningún problema La recomendación que os hacía antes es que si queréis utilizar gestos activéis de nuevo la opción de Navbar ¿Vale? Os va a levantar un poquito el tema como os he explicado pero eso va a hacer que cuando queráis utilizar la multitarea o cambiar de aplicación de forma rápida no tengáis ningún problema Si tenéis cualquier cosa como siempre me lo dejáis en los comentarios o me lo pasáis por las redes sociales Es posible que este vídeo se me haya hecho un pelín largo Disculpadme por ello porque la verdad es que os quería enseñar y os quería contar un montón de cosas y quería que esta última parte quedase clara ¿Por qué? Porque tengo preparado otro vídeo muy parecido a este pero con macOS Big Sur ¿Vale? Este lo tengo preparado y en un par de días lo vais a tener disponible en el canal Así que hasta aquí el vídeo de hoy Por mi parte poco más que contaros Espero que os haya gustado y como os digo siempre sobre todo que os haya resultado útil Si tenéis cualquier cosilla os repito comentarios, redes sociales o lo que queráis Así que nada nos vemos mañana con un vídeo nuevo como siempre ¡Hasta pronto!